La Hora de las Brujas, Paranormal En una antigua leyenda urbana, se cuenta que durante la Hora de las Brujas, las almas perdidas y los espíritus vengativos recorren el mundo terrenal en busca de venganza. Se dice que a las 3 y 33 de la madrugada, el momento más oscuro de la noche, estos espíritus se materializan y causan estragos en aquellos que se atreven a desafiarlos. Según la historia, aquellos que se encuentran despiertos a esa hora pueden experimentar fenómenos sobrenaturales aterrados. Se dice que escucharán lamentos y susurros provenientes de las sombras, sentirán una presencia fría y maligna a su alrededor, e incluso pueden ver figuras espectrales que se desvanecen rápidamente. Las personas que han vivido esta experiencia cuentan que durante la Hora de las Brujas, el tiempo parece detenerse y todos se sumergen en una oscuridad opresiva. Se dice que aquellos que se atreven a desafiar la Hora de las Brujas y se aventuran a explorar los reinos del inframundo durante este tiempo corren el riesgo de quedar atrapados en una dimensión oscura y eterna, donde sus almas quedan condenadas para siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!